Música Durante la Feria Internacional del Libro, el teatro también está presente. Una nueva generación de dramaturgos chilenos viene a Guadalajara a mostrar sus propuestas, que tienen mucha relación con el mundo de las letras, la palabra y los libros. Creo que es una ambición de directora, más bien que es que el teatro parezca indivisible, la escena. Por lo tanto que uno no sea muy bien capaz de separar el texto del cuerpo o de la escena. Que un espectador nunca sea capaz de decir qué bello es lo que acabo de escuchar en términos de literatura. Las obras de teatro de Luis Barrales, Guillermo Calderón y Manuel Infante se presentarán durante la Feria Internacional del Libro en el Teatro Experimental de Jalisco. Música